Es capaz incluso de retirar los cargos en contra de Julian Assange y no lo va a hacer. Pero no lo va a hacer porque necesitamos más presión. Necesitamos que el Senado, necesitamos que el Congreso, necesitamos que los medios de comunicación que nos acompañan allá atrás, que nos acompañan aquí en el presidio, que nos han acompañado en muchas luchas durante muchos años, hagamos una presión conjunta. El tema de Julian Assange, por más que le busquen, creo que o estás o no estás con la lucha. Aquí no hay medias tintas, aquí no es si es lo suficientemente de izquierda o no, si levantó o no mucho la voz. A Julian le debemos muchísimo y le debemos millones de personas. Y no es casualidad que sea el gobierno mexicano hoy quien esté encabezando también esta lucha, lo ha dicho John y Gabriel en otros espacios, se ha vuelto punta de lanza en este tema. Y esto ha generado, que sepan que no solamente son palabras, lo decía John, lo aprendí con él estos días, las palabras también son acciones. Eso ha desencadenado, eso ha provocado la reacción de otros líderes mundiales. El simple hecho de que ayer el presidente López Obrador dijera que lo fuera, lo iba a poner el tema sobre la mesa con el secretario Blinken, generó reacciones en medios internacionales, en otros congresistas que están dando seguimiento a este caso, en otros parlamentos, contactaban, nos contactaban para tocar nuevamente este tema. De eso se trata, de no olvidar, porque gracias a Wikileaks, gracias a Julian, gracias a La Jornada, a otros medios de comunicación, se desnudó. En algún otro momento nos decían que el imperialismo era un mito de la izquierda. Aquí hay muchas hojas, muchas pruebas de que eso existe, de que hay sumisión clara, contundente de muchos gobiernos. Y en ese momento habla de Felipe Calderón, pero también visibilizaba ya lo que venía con Enrique Peña Nieto. Ahí es a donde tenemos que volver y es por eso que agradezco nuevamente que se nos hayan abierto las puertas y digo no, porque como bien lo menciona Vicente, lo han mencionado otros compañeros, compañeras, esta es nuestra lucha y así es como tenemos que seguirla llevando. Tenemos que levantar esas banderas por Julian Assange. Entonces, pedirles nuevamente que desde el Senado...